La principal es el Balneario Ejidal Mágico Bacalar, o la zona donde te presenté la primer serie de estos videos, que es el Balneario Ecológico. Pero hay otros dos más, está el Club de Azucareros del Río Hondo Bacalar y está el Balneario Municipal El Acerradero. Por el que se llevó todos mis votos en este viaje fue el Balneario Ejidal Mágico Bacalar, principalmente si tú llevas niños. Todo este muelle que ves en este mapa, pasando el muelle aún, es una zona muy baja de agua que a los niños no les va a llegar más allá de la altura de su pecho. Y tú por supuesto como padre estarás bastante tranquilo al observarlo desde alguna palapa o nadando con tus hijos. Esa es mi mejor recomendación porque la zona de agua es baja, igual que en el Balneario Ecológico, el agua es baja. Hay que caminar bastante.